Noticias 12 Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12 Autoridades policiales detienen al precandidato opositor Félix Maradiaga tras rendir declaraciones en la Fiscalía Ministerio de Salud contabiliza 181 casos nuevos y un fallecido por COVID-19 en la última semana Banco Central de Nicaragua emite cifras sobre crecimiento en las remesas en el mes de abril Alcaldía de Managua destina 10 millones de córdobas en revestimiento de cauces ante la entrada del invierno Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde